Luego de resultar ser el ganador del Premio Nobel de Literatura 2016, el cantante y compositor estadounidense Bob Dylan ha sido tendencia tanto en Twitter como en Facebook, redes sociales en la que los usuarios han dividido opiniones respecto a este resultado. La decisión de este galardón ha provocado que diferentes celebridades, escritores y líderes internacionales hayan expresado sus felicitaciones a quien es considerado uno de los máximos exponentes del rock. Tanto Barack Obama, quien lo calificó como uno de sus poetas favoritos, como Michelle Bachelet, quien mencionó recordar gratos momentos en su adolescencia por su música, así como Stephen King, quien expresó sentirse excitado con este resultado. Son algunas personalidades que se mostraron satisfechas por esta condecoración. Sin embargo, se ha cuestionado este otorgamiento debido a que Dylan es el primer no escritor en obtener este título por parte de la Academia Sueca. El novelista Harry Kunzru escribió una serie de tweets donde expresó no sentirse muy emocionado al ser un famoso y no un escritor quien recibe este premio. También el escritor Irving Welch dejó ver su lado satírico ante esta designación, a pesar de proclamarse fan del cantautor. Con 75 años de edad, es el primer estadounidense en ganar dicho premio desde la novelista Toni Morrison en 1993 y una opción innovadora de parte del Comité Nobel para seleccionar el primer premio de literatura a alguien cuya carrera ha sido sobre todo musical, Notimex.